Estas viendo pasión del barrio, la pasión con sabor Ahora sí, me vengo sabrosa 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 Estéctralas sin compasión Chiladas Quiro Escúcheme usted mi amigo Anda con Sobomirruchi Oiga bien lo que le di Mi compadre El Tete Escúcheme usted mi amigo Odido Marrumba Oiga bien lo que El fabuloso Galleta En el amor es castigo El grande de la guerra Pero efectivo Y se espansa la señora Sá Castigador Mauricio Carino Castigalas sin compasión La señora Elisa Castigalas Elvin Aguilar, colonia argentina, la banda burra, el carnal del Jarek, el Gil de la Pensa, la mujer se te fue, vamos, y si algún día quieras, no me consagrán para Salomé, todos mis señores, doctores de Estrella, castigados, el fabuloso, el Toño, el Sato, organización de los Reyes, prensa nacional, En cada beso que yo doy, castigada, pero castígala sin compasión, castigada, castigada, pero castígala sin compasión, anda con sabor por famoso, Miguel O, oiga, de la banda de San Pedro, escuche, el Jaguar, mi amigo, oiga bien, anda con sabor perfecto, en el A, su ventana de mar, digo, anda mochito, mochito de la Pensa, castigada, castigada, Pero castígala sin compasión, castígala, las tóxicas del Rosario, pero castígala sin compasión, si la mujer se te fue, y si algún día quieres volver, y la mujer se te fue, el caroto de la Pensa, y si algún día quieres, va a la casa, paquita, mamá, que avergüenza, recibelas, castígala sin compasión, castígala, castigada, pero castígala sin compasión, Mariadita, castígala, 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 que los fans, que cada beso yo doy, le robo el alma a las nenas, por cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas, oirás, por el ego se te pido, delincuente organizada, castígala, 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 castígala sin compasión, una banda de la Pensil, allá del reclusorio, corte, castígala sin compasión, venga, dice, la banda de Cabrera, venga, dice, la Chidita de Nacapa, Almina, venga, bonito, dice, anda, jaren, la banda, burra, el pobre, anda con sabor, dice, anda con sabor, dice, que bonito, plantito, que bonito, plantito, anda con cocos, el cocos hasta el norte, el coquito es el gusto de la cocomandía, para el perro de la granada, mejor no vengas a los dos años, mejor no vengas a los dos años, venga, me distraes a tu esposo, venga, con sabor, las tóxicas, anda, Pau, perito, toda la banda de El Rosario, Richi, castígala, castígala, vamos con sabor, otro pedecito de perito, anda con sabor, mi compadre El Pardo, toda la banda de Cabrera, El Pardo, venga, sabroso, venga, sabroso, daddy boy, toda la banda de Ciudad Laca, anda, Javi, venga, sabroso, la tremendísima Gigi, castígala, castígala, venga, sabroso, dice, castígala, la Vita Sáenz, castígala, castígala, él es la Chigas Fúrpura, castígala, castígala, mi compadre El Pardo, último cachetote, último cachetote, castígala, pero castígala, sin compasión, castígala, castígala, su esposo, pero castígala, Israel, y su tóxica, mi amigo, alma, oiga bien, toda la banda de La Guerrero, escuche, mi amigo, la tremenda Gigi, la banda de Teca, castigo, en el amor el castigo, es duro, pero efectivo, María Díaz, castígala, castigador, pero castígala, sin compasión, castígala, castigador, vamos con sabor, el piso, el pueblo, el fabuloso güero, todos los pueblos de 186, si la mujer se te fue, y si algún día quieres volver, no te avergüences, recibelas, venga, sabroso, dice, castigalas sin compasión, castígala, castigador, pero castígala, sin compasión, castígala, castigador, pero castígala, las hipócritas, en cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas, en cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas, dicen así, no traen amor, castígame papi, no tengas pena, castígala, castigador, pero castígalas, anda con sabor, el fabuloso, ver, los reyes de la papaya, castígalas sin compasión, ámbitos, venga, sabroso, ámbitos, dice, el grande de la guerrera, cuando un beso derroba el alma a las nenas, es cierto señora, venga con sabor, mi chica, de los tandajes bonitos, pero chacalosos, escribimos, adrenalina, como una cosa survived, cantígalo, cantígalo, candígalo, se va, se va, cantígalo, cantígalo, se va, cantítgalo, cantísbalo, cantígalo, cantigalo, agón neto, aconda elập, atup focused, esos какие intensiones, cantígalo, 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 en Am law. cantígalo, Castigador, pero castigala sin compasión Castigador, castigador, pero castigala sin compasión En cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas En cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas ¡Vamos la cosa, hermanos chico! Dicen así, con el perro, castigame Nadie, nadie, no tengo falta La tremendísima, grandota Castigador, pero castigala sin compasión